¿Son cosas de chicas que nos digan que todas nuestras películas son iguales? ¿Que todas contamos lo mismo y de la misma manera? ¿Son cosas de chicas que, aunque nuestra película figure como la mejor de la historia, reciba críticas como... Increíblemente mala, fallida. ¿La dirige una mujer lesbiana con trastornos mentales? Quizá una cosa de chicas es ver que tu trabajo tiene fecha de caducidad cuando te acercas a los 50. Que te digan que un hijo te alegra la vida, pero que igual si eres madre tienes que dejar atrás tu carrera. ¿Por qué no trabajas todo? ¿Con esos dos? Que nuestras películas cuenten con un 40% menos de presupuesto que las suyas. Y que en una reunión siempre se dirijan a tu compañero antes que a ti. Sí, supongo que eso son cosas de chicas. Pero también son abrazarnos las unas a las otras. Sostenernos, admirar a las de ayer que nos permitieron estar aquí. Y también a las de mañana, las que seguirán abriendo camino. Darlo todo con las amigas, generar redes entre nosotras, cuidarnos su ansiedad. Y denunciar los abusos de poder. Es una cosa de chicas destruir el heteropatriarcado, evitar que se acabó. Derribar las dinámicas que nos han silenciado, apartado, enguneado o despreciado. Esas son las cosas que lo cambiarán todo. Pero supongo que son solo eso. Cosas de chicas.